Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él Judas, no el Iscariote, le dijo Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará Iremos a él y habitaremos en él El que no me ama no es fiel a mis palabras La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, hoy en este día en que nosotros recordamos a nuestra Madre Señora de Luján Un saludo, ya dijimos, para todos nuestros hermanos argentinos Vamos a rezar también por la nación de ellos Situaciones como toda América Latina no muy fáciles En el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto de las leyes Hay otras leyes que incluso van contra la vida Van contra el hombre, contra la misma humanidad Somos hermanos, tenemos que ser también agradecidos Y aquí, Nuestra Señora de Luján, que es la misma Madrecita para todos nosotros Como toda mamá que se preocupa de sus hijos Pidamos por su intercesión esa gracia Para este país hermano Y hoy nosotros, queridos hermanos, estamos escuchando desde el Evangelio de San Juan A la hora de pasar de este mundo Esto nos va diciendo continuamente San Juan A la hora de pasar de este mundo Nos vamos preparando ya para más adelante Que va a ser la fuerza del Espíritu Santo Que nos tiene que renovar o que nos tiene que comprometer Porque Todo lo que significa, queridos hermanos La construcción del Reino de Dios Ahora cae el peso de la cruz sobre nosotros Somos nosotros ahora entonces los responsables Y a esa hora de pasar de este mundo Jesús que nos dice El que recibe mi mandamiento y los cumpla Ese es el que me ama Number one, premisa, número uno O si no, no tiene sentido O si no, no tiene sentido San Juan, ¿verdad? El mismo San Juan, ¿verdad? Más adelante va a decir El que dice que ama a Dios Pero no ama a su hermano El que dice que le ama tremendamente Infinitamente al Señor Pero después sigue haciendo lo que quiere Evidentemente que es un mentiroso Es un mentiroso No podemos amar a Dios O decir que amamos a Dios Y no hagamos nada por el hermano Por la sociedad Por salir de la corrupción Por ayudarnos Por salir de las dificultades y problemas En que nos encontramos Tantas dificultades, queridos hermanos Y entonces esto El guardar la palabra de Dios El que guarda mis mandamientos Y las cumple Ese es el que me ama Es la expresión Que denota una actitud Atenta y contemplativa ¿Verdad? De quien tiene en su corazón Contempla la palabra de Dios Y esa atenta Escucha Queridos hermanos Jamás Se agota en el corazón del hombre Esa es la escucha Atenta que cada uno de nosotros Tiene que tener Porque nunca se agota Se moviliza ¿Verdad? Para que sea una realidad Tenemos que movilizar Pero pues Y esa es la palabra de Dios Que tiene que empaparnos La palabra de Dios Que tiene que comenzar A germinar en nuestra vida En nuestra comunidad En nuestra nación Aquí se tiene que ver Los resultados Y las consecuencias De esta palabra de Dios Que actúa en nosotros No son Nuestras propias fuerzas Las que hacen todos estos cambios Sino que Es la fuerza De la palabra de Dios En nuestra propia vida Es el Espíritu Santo Quien la hace realidad En nuestra vida Y dentro de poco ¿Verdad? A fin de mes Estaremos celebrando La fiesta De Pentecostés La fiesta del Espíritu Santo Y eso nos tiene que ya Hacer recordar Y nos tiene que dar La fuerza necesaria Para que también nosotros Vayamos Tomando En nuestras propias manos Esta responsabilidad Y entonces Jesús le responde El que me ama Será fiel a mi palabra El que me ama Será fiel a mi palabra Diga Mi padre lo amará Iremos a él Y habitaremos en él El que no me ama No es fiel A mis palabras Aquí entonces Te pone Solamente La oposición ¿Verdad? El que Cumple mis palabras Quiere decir que me ama Y el que El que no me ama Evidentemente Que no va a ser fiel A mis palabras O sea Mira de otra Parte nomás De otro punto De vista El que no me ama No es fiel A mis palabras La palabra Que ustedes oyeron No es mía Sino del Padre Que me envió Yo Les digo Estas cosas Mientras Permanezco Con ustedes Aquí entonces Está el Señor Un Señor Que nos avisa Un Señor Que nos acompaña Un Señor Que nos ayuda Un Señor Que está a nuestro lado Porque quiere Nuestra dignificación Pero el paráclito El Espíritu Santo Que el Padre Enviará En mi nombre Les enseñará Todo Y les recordará Lo que Les he Dicho Les recordará Lo que les he dicho Por eso queridos hermanos Una vez más Sobrayamos Y decimos Esta es la teología De la comunidad La fuerza del Espíritu Santo Viene para la comunidad Casi como Diciendo una herejía Ya es bebe ya Es como que el Espíritu Santo Se encarna ¿En quién? En la comunidad Peñan de La Espíritu Santo Peñan de Yara Putumarangatu Diga Tu Ebe Yapombae Aquí está La grandeza Entonces De este misterio De salvación En cuanto que Un Dios Padre Que nos regala Todo Un Dios Hijo Que nos redime Y nos vuelve a sacar Del pecado Y nos da la posibilidad De Dios Espíritu Santo Este es el momento De la acción Este es el momento De actuar De acuerdo a esos valores Y a esos principios Que el Señor Nos puso En el corazón Esos principios Y valores Con los que fuimos Entonces Nosotros Limpiados Bañados Purificados Para que nuestra sociedad Cada vez sea mejor Y para que nosotros Podamos dar ese Granito de arena En la construcción Del reino De los cielos Que así sea Que así sea De los cielos Estamos Ver No